Olvidaros todos y de todos mis nombres. Ya no soy ninguna de ellas. Os habéis encargado minuciosamente de hacerme desaparecer. No habéis hecho nada más que pensar en vosotros. Cuando decíais mis nombres, con cada uno pretendíais hacerme vuestra y sólo vuestra, olvidando que aunque complaciente, sumisa, tolerante y generosa, había alguien vivo, a quien vuestra llamada no llegaba ni siquiera a conocer. Ahora dejadme en paz todos. No soporto un nuevo bautismo. Quiero llamarme nada. ¡Gracias!